¿Qué pasa, manes? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablaros de la Copa del Rey, de las semifinales, del sorteo, de los cruces, de cómo viene toda la historia y, sobre todo, de cómo están las redes sociales, porque está el ambiente cargado, está la cosa tensa. Yo no sé qué sucede, pero la gente está muy nerviosa. Igual es porque no tenemos a Madrid o Barça en semis, o porque, bueno, realmente es mucho más justa a partido único. No sé si tú opinas igual que yo. Te invito a que en la caja de comentarios vayas opinando sobre todo lo que yo diré. Lo que sí que te voy a pedir es que dejes un like y te suscribas si te mola este formato de Copa del Rey. Nada más, ¿vale? Yo solo te pido esto. Independientemente de que tu equipo haya pasado o haya caído, independientemente de que seas del Madrid o del Barça y, bueno, pues estéis eliminados, o, bueno, pues porque seas del Mirandés y estés ahí con la porra bien tiesa, ¿vale? Vamos a hablar un poco de todo y voy a dar mi punto de vista. Para mí la Copa del Rey, básicamente, estos años de atrás, se basaba en, bueno, ver el Sporting, cómo a lo mejor conseguía avanzar una ronda y listo, y ya sí me cuadraba bien, pues ver la final, ¿de acuerdo? Si me veía yo con ganas o si no tenía nada que hacer ese día, veía la final y listo. ¿Qué pasa este año? Al menos a mí, ¿eh? Yo no sé a ti, pero este año me pica la curiosidad de ver qué equipos hay, de ver los cruces, de ver cómo van quedando. Joder, el Sporting lo eliminó un tercera en primera ronda y estoy siguiendo toda la Copa del Rey, ¿vale? Para que nos entendamos, estos días de atrás estoy casi tan pendiente del Mirandés como del Sporting, fuera de coñas, os lo digo muy en serio, ¿eh? ¿Y todo esto por qué? Pues por algo tan sencillo como la igualdad del partido único. Ayer hicimos un reaccionando al partido del Madrid, al partido del Barça. Disfrutamos como locos con el partido del Real Madrid, con ese 3-4 de la Real Sociedad, y luego, pues, lo vivimos de puta madre, viendo cómo en el último minuto el Atleti Club conseguía eliminar al FC Barcelona. ¿Justicia? ¿No justicia? ¿Lloros? ¿No lloros? Hombre, yo creo que a partido único es lo justo. Y es más, yo pondría a partido único semifinales, ¿vale? Partido único toda la competición, pum, y listo. ¿Que no tenemos en la final al Atleti, al Barça, al Madrid? ¡Y lo que hay! ¡Y lo que hay! ¡Punto! ¡No hay más! Si no tan en la final, ¿y es porque no merecen tan en la final? Porque no ganaron sus partidos. ¡Ya está! No hay que buscar tres pres al Olmo. Es que yo, es que no sé qué, a doble partido, porque claro, que injusticia, el campo, el césped... Que no me cuentes tu vida, que te ganaron. Y ya está, que el Mirandés eliminó el Sevilla. El Mirandés eliminó el Villarreal. Pues ya está, joder, un jugador del Villarreal. Paco Alcácer seguramente cueste el solo, tanto como el presupuesto entero del Mirandés. Pues ya está, no pasa nada, eliminado y a volar. Este formato se instaura, tengo claro que llegará a Real Madrid, llegará a Barça, llegará a Valencia, al Leti, y llegarán a finales. Pero este año, por lo que sea, pues tenemos una semifinal limpia con los dos equipos vascos, el Atleti y la Real, y luego, bueno, tenemos a Granada y Mirandés. ¿Que se puede dar una final derbi vasco? Estupendo, perfecto. Pero de momento, está todo abierto. Tenemos por una parte Real Sociedad contra Mirandés, y por la otra tenemos el Atleti Club contra Granada. Y de vuelta, lo sabemos todos, está estupendo. Y bueno, pues yo desde aquí, oye, sí que me molaría una final derbi vasco, pero por un instante, imaginaos una final Mirandés-Granada. O sea, eso sería de locos. Sería una auténtica locura. Y la gente dice, no, es que no va a vender, es que la gente no lo va a ver. Pues igual sí, porque a lo mejor la gente lo que te ha cansado es siempre de lo mismo, ¿vale? Y que un equipo humilde pueda optar a ganar la Copa del Rey, a meterse en la Supercopa de España. Y ahora mismo no sé cómo va exactamente, pero el tema de entrar a competición europea si ganas la Copa del Rey, creo que era Europa League o Champions. Bueno, ahora no me acuerdo yo muy bien cómo era la movida, pero me suena que clasificabas a Europa. Tú imagínate que por un momento el Mirandés gana la Copa del Rey y el año que viene juega Europa. Para mí sería una auténtica locura. Y ahora, chavales, vamos a hablar de Roberto Gómez, un periodista que está en la televisión, y quiero que os pongáis en contexto. Os pongo un vídeo que vi en Twitter, que es el que está, bueno, viendo todo el mundo, donde el pavo, bueno, pues opina de esta manera. Una competición extraordinaria. ¿Por qué lo dices tú? Yo te voy a dar el abrazo de José porque lo dices tú. Que tienes menos personalidad que no sé qué, Rivero. Que te montas en la corriente de todo el mundo. Me parece una competición extraordinaria. Yo lo disfruté mucho el año pasado. Un petardo. Pero este año... Más medio de mi opinión te lo voy a dar. Un petardo. Un petardo. Un petardo. Sin Real Madrid, sin Barcelona, sin Atlético de Madrid, sin Sevilla, sin Betis, sin Valencia, sin Pimbal. Sin los diez primeros de la competición española. Ha sido muy bonito. De verdad que ha sido muy bonito. Lo de Mano Valen. Ha sido muy bonito todo esto. Vamos a ver los programas que hace TeleDeporte con las semifinales del mirandés contra el... Si el operador que tiene los derechos de la Copa no quiere las semifinales... Los especiales que vamos a hacer. Yo me meto donde no me meto. La cantidad de periódicos que se van a vender. Aquí no hay ningún problema. Esto ha sido muy bonito. Yo lo que exijo aquí es pedir responsabilidades al que quitó el doble partido. Aquí hay una responsabilidad. Recuerda, no es que lo pides tú. No crees que en un día, en un día como hoy... Ahí lo veis. Yo aquí no entiendo muy bien qué sucede porque realmente se ve como muy enfadado. Hombre, vale que no esté ninguno de los 10 primeros como el 10. Pero si es que no están ahí porque no ganaron. Ya está. Si hubiesen ganado, estarían ahí. Si son peores contra los que se enfrentaron, o si jugaron peor, o si no dieron lo que tenían que dar... Pues ya está. No están ahí, fuera. Y la movida, lo que me lleva un poco más allá, es lo de pedir responsabilidades. ¿A quién quieres pedir responsabilidades tú? ¿Al delantero del Madrid que no metió goles? ¿O al portero que no lo esperó? Porque ¿qué vas a pedir responsabilidades? A Rubiales. Todo el mundo cuando empieza la competición sabe cómo va. ¿Vale? Todo el mundo cuando arranca el torneo sabe que es a partido único. Y que si tú decides reservar a no sé qué y ya no sé cuánto porque tienes liga. Pues oye, puedes perder y puedes ir a la puta calle. Habla en una telepública. ¿Vale? Estupendo. Perfecto. Oye, es su trabajo. Lo respeto. Esas opiniones son como muy para Twitter. ¿Vale? Tú lo pones en tu perfil de Twitter. Que te exploten por todos lados. Y listo. Pero decir eso en una telepública, tío. No sé, no sé. A mí eso no me cuadra mucho. Otro tema sería que a lo mejor pues sea amigo de o enemigo de. Voy a poner un ejemplo. Que sea muy amigo de Tebas y que quiera echar ahí la cosa encima a Rubiales. O que directamente caiga muy mal a Rubiales y que la tire ahí toda la mierda encima. Yo, mira, tengo que deciros una cosa. Rubiales para mí la Copa del Rey lo hizo de puta madre. Realmente creo que incluso en semifinales a partido único sería mucho mejor. Lo de la Supercopa de España de llevarlo allí. Además, eso no me moló una mierda. Pero esto sí. Que se ponga la cartuja de sede no me gusta mucho por el hecho de que... A ver, está en Sevilla. No tengo una en contra de Sevilla. Yo creo que hay que buscar un punto central. Lo suyo sería Madrid, ¿vale? El Metropolitano o el Bernabéu. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos más cerca a Madrid. Ahora tenemos una final Atleti-Real Sociedad, ¿vale? Pues todos los que quieran ir tienen que ir hasta Sevilla. Y va a ser ahí durante cuatro años. Además, este año el estadio no está muy bien. Tienen que reformar. La pista de atletismo hay que volar por los aires y demás. Pero bueno, son cosas que se van haciendo. Y por lo menos sabes que cuatro años tienes la sede en Sevilla. Ya está. No pasa nada. Perfecto. Pero lo de este tío, de Roberto Gómez, la verdad que no lo entiendo muy bien. Con la cantidad de gente que le encantaría estar ahí dando una opinión lógica, racional. No, este está aquí defendiendo que hay que pedir... No sé, exigir... Exigir ahí responsabilidades. ¿Pero qué? Tío, y fútbol. 90 minutos, perdiste, volar, ya está, no hay más. No entiendo nada, no entiendo nada. Total, que desde aquí enhorabuena a la gente de la Real Sociedad, del Atleti Club, del Granada y del Mirandés. Porque yo personalmente estoy disfrutando mucho de esta Copa del Rey, viéndolo desde fuera. Además, sabéis que en estos últimos cruces, pues voy siempre con el equipo más débil. Es más, en mi Twitter hay un sorteo de una camiseta del Mirandés. Os voy a dejar el link abajo, ¿vale? Os dejo el link del tuit por si queréis participar. La sortearé el domingo porque dije que si el Mirandés eliminaba al Villarreal, que sorteaba una camiseta. Ya ves tú lo que soy yo del Mirandés. Que además juegan este fin de semana contra el Sporting y nos van a meter un 0-3 y todos felices. Pero, coño, lo del Mirandés es de aplaudir. Es más, en el Molinón, yo creo que de la que sale el equipo, tío, o de la que acaba el partido, o en algún momento en el que digan el Mirandés, no sé qué, cuando salen las alineaciones, aplaudilos, tío. No sé, ya sí vamos y insultamos un poco y lo que haga falta. Pero, tío, hay que reconocer que están haciendo una puta locura, coño. No sé, en cualquier caso, es mi opinión. La tuya, abajo en la caja de comentarios. ¿Quieres compartir el vídeo con tus colegas? Perfecto. ¿Quieres dejar un like? Estupendo. ¿Quieres suscribirte? Maravilloso. Yo ahora voy a ver si edito esto. Y edito Liga Smart Bank Review y lo subo. ¿Vale? Venga, cracks. Un abrazo.